Y ya tenemos la suerte de conectarnos con el querido compañero Pepe Sbatella. Buenos días Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Acá, este... días de lluvia. Sí, no sé si alcanzaste a escuchar, pero yo destacaba que el diosito argentino abrió el cielo para que la marcha del 23 se hiciera a pleno sol, sin lluvia, porque llovió unas horas antes y después que termina la marcha volvemos a este otoño con lluvia. Así que tenemos que celebrar eso también, que el tiempo haya acompañado y eso no son milagros, también tiene que ver con el deseo de que se pudiera juntar toda esa gente. Sí, bueno, yo un poco motivado así por la provocación que hace el presidente respecto a ahí que se saca una foto, un dibujito tratando de tomar lágrimas de... De zurdo. De zurdo. Lágrimas de cocodrilo, uno podría decirle las que él va a tener, digamos, ¿no? Que es porque va a tener que apretar los ojos sin que le funcionen los lagrimales. El tema es el siguiente. Creo que lo que hay que empezar a discutir, a raíz de los discursos que está lanzando, es una serie de ideas fuerza que la economía tiene, y que este de alguna manera está repitiendo una materia que debe haber sido la única que estudió, que es microeconomía, en primer año de la facultad. Entonces tocó dos temas que me llaman la atención y que creo que es cuestión de empezar a definir, porque si queda lo que él dice es convalidar, ¿no? Una es la visión del dinero, que es el dinero, digamos, ¿no? Y cómo se origina el dinero. La explicación así tradicional de los economistas neoliberales en especial es que el dinero surge para solucionar el problema del trueque y que ese invento del trueque necesitaba un instrumento. Ayer, está refiriendo al encuentro de la libertad o de esa agrupación. Sí, en la reunión esa, él explicó a otras personas que espero que no se crean todo lo que dice, pero además salió por televisión. Y el que estudió economía y de alguna manera tuvo que enseñar economía, cuando le explican eso le están escondiendo. Cuando dicen que el trueque es el que generó el dinero y tuvo un problema para superar la problemática del trueque, que es lo que explicó él, se olvida de que el dinero y la acuñación de dinero surge para normalizar el pago de las deudas entre los ciudadanos, que necesitan un instrumento para pagar las deudas, pero originalmente en la antropología está estudiado que el primer pago de una deuda se realiza con los dioses en los sacrificios de los dioses. Y las ofrendas a los dioses fueron la primera moneda de cambio con el derecho a la vida, o sea, la deuda de vida a los dioses es lo que se paga, y hoy en día eso terminó siendo con los impuestos. Pero con el transcurso de la evolución del hombre, digamos, cuando aparece la ocupación de territorios por estados, esos territorios ocupados por estados necesitan, para poder cobrar los impuestos a los vencidos, necesitan emitir una moneda que circule en el territorio. Entonces el poder soberano de un imperio en un territorio lo obliga a emitir una moneda que tiene no origen en el trueque, sino que tiene un origen fiscal, es un origen de aplicación de la moneda, surge como una aplicación de la soberanía en un territorio, y la necesidad de que eso, para pagar impuestos, se emite la moneda del Estado o del imperio. Y aparecen las fotos de los reyes, las primeras acuñaciones y demás. No es para solucionar el trueque, es para solucionar el problema de la ocupación de un Estado en un territorio. Por eso quiere destruir el Banco Central, porque la moneda... Y el discurso de él es para sostener la inexistencia, la importancia de la inexistencia del Estado. Digo, yo no subestimo que estamos en guerra, y por eso está bueno, en guerra simbólica hasta ahora en la Argentina, lo que vos estás desarrollando, porque es importante, el cuentito que él hizo, si lo escucha alguien, muchos intelectuales dicen, no, está mintiendo, eso no sirve para nada. En algunos lugares eso le sirve para construir teoría, para demoler el Estado, que es con lo que cierra su discurso. Por eso es importante dar esta pelea que vos planteás, Pepe, yo no la subestimo. No, no, lo que pasa es que, teóricamente, esto es una confrontación ideológica en la cártera de economía. Viene la moneda y la simpleza con la que explican los neoliberales que la moneda surge para reemplazar el trueque, está antropológicamente cuestionada por el origen y la fuerza que tienen las monedas respecto al significado de la soberanía. Por eso la soberanía monetaria en la Argentina tiene la suerte de haber hecho un cuestionamiento a la dolarización en el año 2001 cuando las provincias emiten su moneda y se la emiten a cabalo para recuperar soberanía monetaria que el Estado Nacional se las denegaba. Y por eso ahora Quintela en La Rioja recupera esa experiencia y larga una moneda porque se ve habilitado por la historia de la transgresión que hace la Argentina porque al Fondo Monetario en el 2001 ni le gustaba que aparecieran estas monedas. Estas monedas transgreden la lógica de la dolarización. Entonces, si hoy me preguntan qué hay que hacer a los gobernadores que están ahogados, que hay que evitir la cuasimoneda. Y si es posible que se organicen y se coordinen para emitir una coordinada de las monedas que es lo que de alguna manera le haría fuerza a cuestionarle la posible dolarización. Él no puede hacer la dolarización porque no le dan las cuentas con los pesos que hay divididos los dólares. Por eso está buscando dólares. Pero si emiten las cuasimonedas le rompen la dolarización que fue lo que pasó en el 2001 y eso evitó la dolarización del 2001. Pero lo que está en disputa atrás es la soberanía monetaria. Y la soberanía monetaria de un país, a pesar de las debilidades de la moneda que tiene por la historia, que lo podemos sintetizar en tres confianzas, ¿no? Una moneda tiene confianza instrumental cuando se usa como instrumento, que es lo que dicen ellos. Los neoliberales dicen que la moneda sirvió como instrumento para eliminar el trueque. Bueno, ese instrumento lo tiene, pero además tiene una confianza ética, digamos una confianza jerárquica que la da el Estado. Cuando aparece el Estado, el imperio atrás, esa es la confianza jerárquica. Dos confianzas. La tercera, que es la que nos faltan los argentinos, nuestra moneda, es la confianza ética final, que es cuando sirve como capacidad de ahorro al futuro. Pero todas esas tres confianzas las tienen las monedas fuertes. La moneda de un país como el nuestro, debilitado por los gobiernos neoliberales y la falta de un proyecto de nación de esos gobiernos y la disputa en que estamos, nos queda la confianza ética y tenemos una moneda debilitada y que al no tener voluntad de nación no se fortalece con un esquema autocentrado de desarrollo. Esa es la teoría de la moneda y lo que está atrás del conflicto que él plantea. Y la desaparición del Banco Central es un esquema que, digamos, convalida la posibilidad de la dolarización. Él va a intentar eso. No, y lo dijo ayer y lo ratificó. Por eso a mí no me gusta que se subestime las cosas que él dice, como diciéndose un tarado, dice boludeces. No, no, él insiste y está bueno esto de que hay que defenderse de la dolarización, hay que defender el Banco Central, digo, con conocimiento, con elementos, con contexto, quiero decir, ¿no? Sí, sí, bueno, el tema es que está la experiencia de Argentina. No hay que buscar teoría fuera del país aplicada. Acá la Argentina aplicó dos desconexiones en su historia. La desconexión de Perón, de los 10 años, que para romperla tuvieron que hacer un golpe de Estado, y la pequeña desconexión del 73 al 76, que también terminó con una masacre, por la fuerza de esa potencial desconexión que en el pueblo participando en el sistema democrático, y después Néstor y Cristina del 2003 al 2015. Esos sistemas de desconexión fortalecieron el peso y la moneda nacional, y para eso hay que tener el Banco Central. Este, que es un destructor nato del Estado, va por el Banco Central por eso, digamos, y hay que defender el Banco Central, hay que defender tener soberanía monetaria, y si el Estado Nacional queda cooptado por los neoliberales y los libertarios, hay que emitir las propias monedas subnacionales para, por lo menos, sacarse de encima el apriete que va a hacer este, haciendo el ajuste y no mediándole la moneda que le está faltando a la universidad y le está faltando a las provincias. Entonces, estamos en una situación donde los instrumentos que ya se usaron en otro momento se pueden volver a usar. Y no hay que olvidarse de que la práctica de eso nos salvó de la dolarización en el 2001. Así que, si no hubiéramos estado dolarizados, y la dolarización lo que significa es que otra soberanía monetaria está encima del Estado. Claro, claro. Y para conseguirla hay que venderle a 100 dólares para que vengan los dólares. ¿Qué es lo que le pasa a Ecuador? Si no vende al imperio, no recibe dólares. Y nosotros tendríamos que tener una dolarización, implicaría que viviríamos de las exportaciones. ¿Qué es lo que quiere la oligarquía histórica de la Argentina? Vivir de las exportaciones y salarios bajos en dólares porque no le importa el mercado interno. Y nos mandan a una guerra civil interna. Esa es la verdad. Nos mandan a una guerra civil porque el pueblo argentino, con la historia que tiene, no se queda en la casa. Pepe, quiero aprovechar tu presencia y ir al título que nos planteabas porque también el conflicto con la universidad, que aparentemente se gana porque hubo dos millones de personas en todo el país no es que él piense cerrar las universidades. Lo que él piensa e impulsa a través del poder real, que lo impulsa él, quiero decir, es ir a modelos parecidos a los chilenos, donde la educación es paga y que cada vez tiene más poder el sector privado por sobre el Estado. Digo, esto también hay que explicarlo. Hay que discutirlo, hay que meterlo en el debate. El modelo educativo del imperio, diríamos, es galancelar lo más que pueda y la batalla que se dio en su momento, que ideológicamente la ganaron ellos, es la aparición de bajar los años de la carrera de grado y generar los posgrados. Y los posgrados, en el fondo, es un intento de hacer un negocio de los negocios de posgrado, digamos, que incluso ahí las universidades estatales han entrado porque fueron obligadas a... Se perdieron la batalla de los cinco años de carrera de grado y se bajaron a tres años, cuatro años y se crearon posgrados especializados que aparece la necesidad de arancelarlos. Y también aparece la necesidad de salarios diferenciales para los que dan los posgrados y eso es un modelo que tiende a la privatización. Es decir, bajar el grado, quitar la importancia del grado, generar los posgrados y, en lo posible, privatizar. El apriete ideológico está mandado a ser por los modelos de universidades de Estados Unidos o europeos que son cortitos de grado y necesitas el posgrado. Eso ya la ganaron acá. Lo que no ganaron es que las universidades públicas no están aranceladas. Y esa cuestión la están impulsando desfinanciando las universidades. Claro. Están obligando. Están queriendo que se empiece a cobrar aranceles. En algunos lugares, en la educación también está pasando porque se le da una importancia a las cooperadoras, pero las cooperadoras muchas veces tienen que reemplazar la plata que nos lleva del Estado, por eso las dos peleas como servicio público de la salud y la educación se están dando. Es un problema de convicción ideológica y de implementación práctica. Claro, pero lo importante de esto, y te dejo que sigas, perdóname la interrupción, es que no es una locura de mi ley. Los ataques a la educación pública y a la salud pública vienen siendo dados de distintos lugares y van ganando batallas que por ahí no se pueden contar en una marcha como la del día 23. No se pueden responder solo porque vayan millones de personas. La pelea se da todos los días y todo el tiempo. Esto quiero que destaquemos, por eso es importante tu voz y la de tantos compañeros que defienden estos criterios con ideas, no solamente con consignas. Bueno, claro, estos dos temas, que uno es la moneda y su origen, el dinero, y el otro es el tema que hablamos ahora de la educación como un bien privado. Eso es lo que quieren. Quieren destruir la moneda, el Banco Central, la moneda nacional, y quieren destruir la educación pública, que es lo que generó hoy esta sociedad argentina crítica y, digamos, muy diferente quizás a otros países de las mismas características. Argentina es uno de los países de ingresos medios del mundo, pero que a la vez tuvo aspiraciones de independencia y de liderar, digamos, la Latinoamérica en todas estas cuestiones. Y no es casual, y se quejan mucho de que ven estudiantes latinoamericanos acá, y lo bien que hacen, porque cuando uno va y van a los postgrados de Estados Unidos, el dominio de la cabeza de las personas que van allá viene garantizado por la educación que fueron a buscar a Estados Unidos, las becas y los becados y todo eso, tienen un control de la soberanía también. La soberanía del pensamiento se les cambia. Los Stusenegger, los líderes de las economías liberales en estos momentos se forman en Estados Unidos, en Illinois, en Delaware, ahí cerca, y vienen acá y son profesores y tratan de inculcarnos a nosotros. Lo que hemos resistido eso hemos buscado otra fuente, pero sabemos que vienen de allá con esa cabeza cambiada, digamos. Y cuando vienen a estudiar a la Argentina, los que se forman en Argentina en algunas cátedras, en algunas, digamos, universidades, les podemos enseñar desde Argentina cómo salir de ese control mental de los imperios dominantes, ¿no? La anglosajor. Y eso existe acá. Entonces, los que vienen a estudiar a la Argentina reciben otra enseñanza y otra formación que también genera independencia y disputa la soberanía. Por eso la quieren borrar, digamos. Claro, porque es, a ver, ellos han ido dominando en Chile con Pinochet, en otros ejemplos que no quiero mencionar país por país. Digo, y el último bastión de esto es Argentina. Esto no atacan con armas, pero sí atacan con ideas que se le van metiendo a la sociedad, no siempre a través de la universidad, muchas veces sí, a través de los medios y de las redes, para dar esa batalla. Ellos viven dando constantemente la batalla cultural. Y mi ley encabeza eso. Yo no lo quiero defender a mi ley, pero no lo quiero considerar un tarado o un tonto solamente, porque con eso nosotros no ganamos nada. Ganamos con discusiones como las que vos estás planteando y seguramente Jorge Creines en un ratito. Pepe, ¿la seguimos la semana que viene? Bueno, espero. Un gusto. Gracias, un abrazo. Chao.